El día de hoy de lo que es el concurso nacional de Valdivia y Surrío en su 32ª versión. Con don Ervin Vidal hemos venido teniendo una linda relación a través de esta itinerancia. Año a año nos vamos encontrando nuevamente. Para la gente de acá de Osorno ha sido bien especial. Y ya la reconocen como propia prácticamente porque constantemente está instalándose generalmente siempre el primer mes del año, o sea, de activo digamos el mes de marzo. A mí lo que me genera ver estas obras, bueno, ante nada es belleza porque imagínate que estos son los paisajes, la mirada de los artistas de la ciudad de Valdivia y uno intenta en algunas obras también visualizar de dónde es esto, pero ligerito las comprende. Bueno, yo soy Tessy Bujes, soy artista plástica, artista visual. Ha sido ahí enamorada de los concursos de pintura en Chile, pero expresamente de este concurso que es Valdivia y Surrío. Valdivia y Surrío es un concurso que está hace 32 años. Asisten entre 80 a 280 pintores en una semana a pintar. Ha sido un evento y un concurso que ha realzado el arte aquí en Chile. Chile se destaca justamente por este gran concurso de pinturas que es Valdivia. Ya ha sido internacional, las visitas de los artistas latinoamericanos, de los hermanos de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Uruguay y todo lo demás, vienen ya, no uno, viene uno y después vienen muchos más. La muestra de este año me parece muy buena. Los ganadores realmente son pintores muy destacados. Hay una ozonina que nos deja muy bien representada, Mónica Endres, que es una de las seleccionadas. Y fuera de eso, realmente hay técnicas impresionantes. Por ejemplo, el ganador por envío tiene una técnica, pero fantástica. Y así como él, hay varios, realmente hay varios pintores que este año nos han dado una muestra, pero muy bueno lo que es la pintura chilena hoy día. Estoy profundamente agradecido a esta invitación porque de una u otra forma tengo una aplicación tremenda con el mundo del arte, sobre todo por la pintura y la pintura. Al director ejecutivo de la Corporación de Valdivia por este compromiso que tenemos hace bastante tiempo de venir a instalar acá esta exposición itinerante de pintura, cierto, de Valdivia. Inicio la reciente inauguración itinerante entregándoles un saludo al alcalde de Valdivia, don Omar Zabato Guzmán, quien nos ha podido acompañarnos porque tenía programada una agenda a raíz justamente del cambio de mando con algunas autoridades recién asumidas. expreso mi agradecimiento al Iluche Municipal de Valdivia y a su Corporación Cultural por permitirnos estar nuevamente en esta ciudad para exhibir la muestra artística que reúne lo mejor de nuestro concurso de pintura de Valdivia y Río que se ha realizado en su trigésima segunda versión. Quiero destacar con mucha fuerza este esfuerzo que hacen las corporaciones de Valdivia y las corporaciones de Osorno en aras de difundir la cultura. Aprovecho la oportunidad para agradecer el esfuerzo que están haciendo como corporaciones hermanas en aras de ir trabajando en conjunto, de desarrollar proyectos que permitan que las comunidades, que la gente pueda acceder con mucha facilidad a este tipo de exposiciones como las que ustedes han traído hoy día hasta Osorno. Quiero darle las gracias en nombre de toda esta gente que hoy día asiste a la muestra de la exposición itinerante de la Corporación Cultural de Valdivia que ha venido a participar de este evento y ha venido a empaparse de lo que es cultura para nuestra región. Gracias amigos de Valdivia por este gesto tan generoso. Muchas gracias. 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 Gracias.